Un sueño es todo lo que queda de ti Una cruel ilusión que marchita mi vida Eres un rosario que nunca rezo Un enredo fatal que me arrastra sin camino Canto la amargura de mi corazón Hoy me queda un minuto de luz y lo pierdo contigo Santa, yo te hacía bendita mujer Pero se equivocó mi querer y me hundo en el olvido Lacrimosa Un puñal es tu cariño No me lo claves que aún vivo Curando las noches de amor que te di Quiero beberme tus ojos Llorarlo sin fin Lacrimosa Ni un pañuelo me has dejado Para secar el pasado De besos mojados Que hoy suda mi piel Quiero beberme tu boca Besarte mujer Quiero que me devuelvas el frato de amor Que la luna se nos agustee Sobre un papel de arena Vete Si te dicen que pierdo razón Es que en mi corazón La verdad miente de penas Si te alejas mirar Lacrimosa Un puñal es tu cariño No me lo claves que aún vivo Durando las noches de amor que te di Quiero beberme tus ojos Llorarlo sin fin Lacrimosa Ni un pañuelo me has dejado Para secar el pasado De besos mojados Que hoy suda mi piel Quiero beberme tu boca Besarte mujer Si te alejas mirar